como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia hace poco la presidenta transitoria janine áñez mediante un vídeo anunció que se contagió del coronavirus y que actualmente está cumpliendo el aislamiento correspondiente anunció que se encuentra bien de salud y que trabajará desde su aislamiento escuchemos las palabras de la presidenta transitoria janine áñez y luego continuamos junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus me hice la prueba y también he dado positivo voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy me siento bien me siento fuerte voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos juntos vamos a salir adelante que dios los bendiga junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus me hice la prueba y también he dado positivo voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy me siento bien me siento fuerte voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos juntos vamos a salir adelante que dios los bendiga esas fueron las palabras de la presidenta transitoria janine áñez quien anunció que se contagió del coronavirus y que ahora trabajará virtualmente asegura que se siente bien que se siente fuerte y que estará 14 días en aislamiento para una segunda prueba esperemos que esta noticia no sea uno más de los malos consejos de los ministros de gobierno que tiene la presidenta transitoria janine áñez y sea una noticia real porque con estas situaciones y con las enfermedades no se deberían jugar el anuncio de la presidenta transitoria publicado en su cuenta de twitter deja muchas dudas porque ella publica he dado positivo al coronavirus estoy bien trabajaré desde mi aislamiento juntos vamos a salir adelante bueno todos sabemos que el frente de la presidenta transitoria para las elecciones nacionales se llama juntos precisamente y la chamada de la presidenta transitoria con la que hace el anuncio es de color verde coincidentemente esperemos que no sea un show político del gobierno por toda la crisis que rodea a este gobierno transitorio en torno a diferentes actos de corrupción y que seguramente la señora áñez tendrá toda la atención de los médicos tendrá a su disposición los hospitales y no así como estamos atravesando la mayoría de los bolivianos hace poco también la presidenta del senado eva copa anunció que se estaba sometiendo al análisis del coronavirus no anunció sus resultados pero la situación sería crítica de ser real que la presidenta transitoria tenga coronavirus y también la presidenta del senado porque queda en la incertidumbre la situación del país y el hecho de que aún no tenemos elecciones te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto del anuncio de la presidenta transitoria janine áñez